Pila mi gente, ya pude reclamar las 100 cervezas, mira, pila mi gente de YouTube, vamos a ver si podemos canjear las cervezas de la pizza con las tapas premiadas, por cada 6 tapas premiadas reclamas una cerveza, por lo cual tenemos para reclamar 100 cervezas, vamos a ver que pasa, que sucede, acompáñame mi gente Pila mi gente, ya me encuentro en la gasolinera, vamos a proceder a entrar al impermarket, para ver si podemos reclamar las 100 cervezas, vamos a ver si nos pueden ayudar a reclamar las cervezas, acompáñenme a ver que sucede Encuentro dentro del establecimiento, a la espera, a ver si nos pueden ayudar con el canje de las 100 cervezas, vamos a ver que sucede Pila mi gente, estoy a la espera a que me despachen las 100 cervezas, para podérmelas llevar Pila mi gente, ya pude reclamar las 100 cervezas, mira, aunque demoramos un poquito, una hora más o menos, pero ya las tengo las cervezas en la mano Pila mi gente, pídense en el C-Cumple, gracias mi gente por el apoyo